Va, 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 se viene, se viene Oh, el Tenkaichi, ojito Vamos con Delay, Romeo Bueno, 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 bueno Gotem vs. Kay De momento Rubia, Saiyan ¿Quién? Cable y Flash, Saiyan No, ella se hacía verde Ah, es verdad No, ella, Saiyan no se hizo en ningún momento Ah, mira, ella tienes en verde Ahora, pero Que vas con Delay, cabrón Calla, calla, hombre Las transformaciones Están guapas Va, 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 va Buah, como pillan Hola, pensé que iba a decir como Galactus Behold my, ah no, como evolucion Behold my creation El color movie se ve un poco raro Now, when you crush those ambitions of yours This is Vegito Blue Now, let's settle this once and for all A confrontation between two few Super Saiyan Blue Warriors Now this should be entertaining La banda sonora potente Lo que pasa es que me va como un copyright de la leche fijo Vale, ¿y el roster? Este verano Oh, bueno Bueno, 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 bueno Yo he visto cosas muy raras ahí ¿Ya? Sí, ya terminó Creo Pues sí Vale Pues un poquito de análisis Que yo creo que va a hacer falta Vale Cosas curiosas Es como estábamos comentando Lo de Lo de las transformaciones Y tampoco nos han enseñado mucho trailer Pero Sí que han enseñado cosas bastante interesantes En el sentido de Un escenario corto como es el Tenkaichi Donde el problema que para mí Tenemos aquí A ver Que con la distancia no se veía bien El otro personaje, el enemigo ¿Vale? Es algo que aquí Pues con un escenario corto Se ve mejor Y se cubre mejor El tema de las transformaciones y movimientos Como aquí Brutal O sea Este cambio Me duele a mí que sea animación Más que Más que sea dentro del juego Vale Los ataques definitivos Ojito Y esto por cierto ¿Se podrán poner subtítulos en español? Bueno Sin subtítulos Los ataques combinados Telita ¿Ves? El de Kelly Califla Con el de Goten y Trunks No hombre Me imagino que luego tendrás también El típico padre-hijo De Gohan y Goku Es que si no tienes ese ataque Apague Vámonos Ya que las transformaciones Y las fusiones Están brutales Voy a bajar el sonido De hecho voy a silenciarlo Porque me va a comer el copyright Fijo Hay movimientos muy guapos Uf Mira Estaba diciendo aquí A ver si me da Para verlo Esto tiene que ser Offline Online Es que eso no se podría ver Al otro Casi Bueno Bellito Guetta Zamas fusionado El ataque este Te tiene Se te tiene que coger Los cojones Al verlo Y decir Que viene Que viene No había visto Ese ataque Y este de Gogeta Este de Gogeta También Tiene pinta de ser En combo Se hace la transformación Pim pam 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 A ver Es un juego Muy visual Luego a ver La jugabilidad Como la tenga Es Visualmente Si que es un escándalo Es muy Muy todo lo que quieras Bellito Gogeta Muy top Muy top Es que Es que Esto es Aquí ya Aquí ya Dices Venga Cuando empiezan Aquí con los Mira Es que Lo ves Y dices Joder Pues estoy Haciendo Estoy pegando Una hostia Como un piano Igual Luego no vale Para nada La hostia Y dices Uy Uy Esto ha sido Como Tener 60 años Intentar tener una reacción Pues lo mismo Pero oye Pues hasta aquí Entra Muy 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 Guapo Muy Buena Pinta Si Tenemos Una Pinta